En este 2023, Tuxla Gutiérrez cumplirá 131 años de ser la capital de Chiapas. La Fundación Fernando Castañón Gamboa, Pro Museo de la Ciudad, lo celebrará a lo grande del 9 al 12 de agosto. El día 11, un brindis por el cumpleaños de Tuxla. Como capital, como sigue la tradición, nosotros festejamos el cumpleaños. Como no sabemos bien la fecha de la fundación de la ciudad, pues tomamos como punto de partida y se quedó en forma definitiva como capital del estado. Y festejamos los 100 años en el Parque Central, llevamos una guirnalda grande ahí al estando de Don Joaquín. Esta conmemoración se realizará en distintos espacios de la ciudad. El miércoles 9 tendrá lugar un coloquio en donde se compartirá diferentes datos al respecto del traslado de poderes. El 10 tendrá lugar la tradicional corona toxtleca. Y el día 11, un brindis y concierto en las afueras del Museo de la Ciudad. Esperemos que toda la ciudadanía se entere y que nos acompañe en todos estos festejos, porque ya pronto esperamos que nuestro museo vuelva a reactivarse. Esa es nuestra mayor ilusión para continuar y consolidar lo que nosotros queremos que sea. El edificio tan emblemático de nuestra ciudad al que hay que darle un lugar especial. Y qué mejor que el Museo de la Ciudad. Al respecto del edificio que alberga al Museo de la Ciudad, acusaron que la Secretaría de Obras Públicas pretende devolverlo en 2024 a manos de la fundación que lo administró por más de 20 años. Hay una falsa percepción que no existe museo. Bueno, no existe el edificio al que podamos acceder, pero la fundación Fernando Castañón Gamboa, que lleva más de 30 años trabajando por este fin, pues bueno, ha estado muy activo. De modo que es muy importante para nosotros retomar las actividades que durante muchos años se han venido realizando y esperando con muchas ansias que podamos ocupar el edificio. Acusaron que más de 17 millones fueron gestionados por la fundación que tiene el Comodato para la primera restauración del edificio, el cual sufrió daños en el terremoto de 2017. Espera nuevamente ocupar el edificio para regresar con más actividades culturales y artísticas. Volver a este centro neurálgico en el centro de la ciudad que provocaba un dinamismo único a nivel cultural, a nivel de comunidad, a nivel de muchos aspectos, que era lo que realmente significaba para mucha gente el museo de la ciudad. Así es que esperamos ansiosos que podamos regresar. Para Abierta Chiapas, Eric Chendomi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!